Dime, Señor, la fe que puede hallar señales de tu amor, que no quiera esté, las pruebas del dolor podrán llegar. Más en mi fe, Señor, descansaré. Dame, Señor, la luz que alumbre aquí la senda que me ordenas recorrer, ya que insistente el mal que mora en mí quiere impedir que cumpla mi deber. Dame, Señor, valor para evitar el mal aquí pagar con otro mal. Que todo a ti yo pueda ser leal. La vida entera, oh Dios, consagro a ti. Hasta el morir permíteme ser fiel. Concédeme valor y así jamás de tus caminos yo me alejaré. Amén. Amén.